El barrio es Jorge Ñuverio Este, calle Profesor Diego Máquinón y Garrigó. Y bueno, el problema que tenemos es que no tenemos calle. Hace unos meses que dijeron que lo iban a arreglar, seis meses o siete más o menos, dejaron estos tubos acá y quedamos así. Ahora no tenemos calle, no tenemos nada. Queremos que por lo menos venga, pase la máquina. Como hechos grosos o algo, hasta que después se soluciona a ver si podemos hacer una comisión o los vecinos nomás para que hagan el cordón cuneta. ¿Directamente en el estado de la calle no se puede ni entrar ni salir del barrio? No, no, no. Y si se enferma alguno tenemos que sacarlo a la rastra porque no entra ambulancia, no entra policía, no entra nada acá. Y bueno, el presidente de la comisión prácticamente acá no tenemos. Lo han discriminado, el señor Tomás Martínez, lo han discriminado totalmente. Nosotros somos los de abajo y ellos son los de arriba. Ellos hicieron las cosas de ellos y a nosotros los dejaron pagando. ¿Qué pasa con la basura? Y la basura pasa todos los días, nada más que acá, por acá pasa todos los días. Y acá pasa lunes, miércoles y viernes que por ahí cuando llueve no pueden entrar. Bueno, han de entrar caminando porque en auto, en el camión ya hace años que no pasa el camión. Mucha gente mayor que necesita la calle en estado, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente acá hay una señora de más o menos 80 años y pico. No puede ni salir a comprar acá al kiosco, nada. No, no, no puede entrar nada, nada.